Hola, soy Pablo Aéza, director académico del Instituto Internacional para el Seguramiento de la Calidad y ACSINDA. Somos la agencia internacional de acreditación que ha venido trabajando con la universidad desde hace ya casi dos años, en un trabajo arduo y riguroso con las escuelas de la Facultad de Ingeniería. En primer lugar quería felicitar a la institución por su 41 aniversario, al doctor Freddy Gutiérrez Martínez, su rector. Den un saludo también a los vicerectores, autoridades de la universidad, decanos, directores y directoras de escuelas, para funcionarios, profesores, estudiantes, egresados, por supuesto, a toda la comunidad de la Upla. Felicitarlos por este logro de seguir trabajando por mejorar la formación de los subprofesionales, la calidad de la formación que entrega para generar mejores estudiantes graduados para el Huancayo, el Perú y el mundo. Aprovecho también para felicitar a dos escuelas que han venido trabajando arduamente con la acreditación de IAC, a la Escuela de Ingeniería Industrial y la Escuela de Arquitectura, que lograron la acreditación internacional por tres años porque, bueno, demostraron que cumplían de forma satisfactoria con la mayoría de los criterios de acreditación de nuestra agencia, lo que demuestra que han venido trabajando de forma seria, rigurosa, sistemática en sus procesos internos académicos de investigación, de ausencia, de responsabilidad social, gestión, planificación. Por tanto, es un reconocimiento estas de escuelas. También es un espaldarazo para la Facultad. Sabemos que son las primeras carreras que se acreditan internacionalmente en la universidad y, obviamente, también en la Facultad. Por tanto, es un logro no solo de la Facultad de Ingeniería, sino también de la universidad y queremos reconocerlo, queremos felicitar a ambas escuelas y pedirles que sigan trabajando con esa seriedad, que sigan trabajando para la mejora continua, para fortalecer la cultura de la calidad al interior de cada escuela porque eso va a mejorar, por supuesto, los procesos internos, va a poder permitir que los estudiantes tengan mejores capacidades, competencias y puedan, al mismo tiempo, después, cuando entren al mercado laboral, ser más competitivos y poder impactar de forma positiva en los ámbitos en los que se van a desenvolver. Entonces, quería saludar, en primer lugar, voy a repetir el saludo a la universidad, muchas felicitaciones por este aniversario y, en particular, por supuesto, a la Escuela de Ingeniería Industrial y Arquitectura por este logro y, por supuesto, a la Facultad de Ingeniería que impulsó estos procesos de acreditación y, nada, pedirles que sigan trabajando con ese esmero, con ese ahínco para seguir mejorando la calidad y consolidar la universidad, que ya es un referente, por supuesto, en la zona donde está emplazada, pero seguir mejorando porque, como ustedes saben, el camino de la calidad es algo que nunca se detiene, siempre hay un horizonte donde se puede llegar y nosotros estamos muy conformes, muy complacidos de seguir trabajando con ustedes, queremos seguir colaborando como agencia con la universidad para que las carreras que ya se acreditaron y otras que quieran también comenzar este camino, lo hagan y que también eso va a impactar no solo en los estudiantes, sino que también en la calidad de los profesores, en la calidad de la gestión, la investigación, la responsabilidad social, etcétera. Así que un saludo muy grande, en específico a estas dos escuelas que han logrado la acreditación internacional y un saludo afectuoso a la universidad en su 41 aniversario, esperamos que sigan creciendo y siendo así de importantes en la región. Muchas gracias y que estén muy bien. Un saludo.